¿Quién iba a pensar? Que un mal amor me tiraría a esta cantina Que una traición me haría beber de noche y día ¿Quién iba a pensar? Que lloraría por ti Que sufriría por ti Un despecho de amor Buscó con el alcohol arrancarlo de mí Nunca imaginé Que tú podrías causarme a mí tanto daño Que un mal amor me mandara pa'l carajo A beber de dolor Buscando en el licor La cura a mi dolor Un remedio de amor Que un día encontraré perdido en mi laico Y en la cantina mendigo mis sentimientos Porque seco el tormento no logro soportar Beberé toda la noche por un tiempo Hasta este vil despecho de mi mente sacar Y en la cantina beberé toda la noche Sipame cantinero de esta fe mal licor Enviagarme quiero yo Todito el cuerpo Mientras si en mi despecho Ahogarla en el licor Repita por favor Esta canción que habla de traición y despecho Emborracharme por ella tan solo quiero Hoy me hace recordar Esa ingrata mujer Pena de mi dolor Que me puso a tomar Que me puso a beber Botellas de licor Nunca imaginé Que tú podrías causarme a mí tanto daño Que un mal amor Que un mal amor me mandara pa'l carajo A beber de dolor Buscando en el licor La cura mi dolor Un remedio de amor Que un día encontraré perdido en mi laico Y en la cantina Y en la cantina mendigo Mis sentimientos Porque seco el tormento No logro soportar Beberé toda la noche Por un tiempo Hasta este vil despecho De mi mente sacar Y en la cantina Y en la cantina beberé Toda la noche Sílvame cantinero Descape mal licor Enviagarme quiero yo Todito el cuerpo Mi presión y despecho Ahogarla en el licor No logro soportar 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 Gracias.